Nah, ayer fue un día de locos Ayer estábamos tan aburridos jugando a Fortnite Que descubrimos como hacer trampas Que si atravesar paredes, que si cosas con furgonetas Creo que casi nos banean del juego Y sé que mucha gente nueva que entra al canal por primera vez Me considera un poquito raro Por así decirlo, así que si ves este vídeo Hasta el final y no me considera raro Considera suscribirte porque es gratis Y siempre puedes cambiar de opinión Y ahora simplemente dale like Y disfruta del vídeo Se dice que estando con el efecto de rápida puedes entrar a cualquier cubo De cualquier enemigo simplemente haciendo la siguiente Técnica de saltar Vale pues chavales, seguidme Vamos hasta abajo y vamos a ir justamente Al punto cero, donde están las piedras Pero Marta, ¿qué haremos ahí? Mago, tranquilízate tío, ahora lo explico No, 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 a mí no vengas con esas Quiero saberlo ahora lo que haremos Dile que se calle Chicos, vamos a concentrarnos y vamos a intentar que esto salga súper bien Porque como consigamos hacer Entre comillas, esta trampa, o sea, va a ser una maldita locura Pero tantocho es ¡Sí, sí que están tochos! A ver, a ver, me fío de ti, ahora te voy a confiar Vale, pues para esto, Mago, necesito que te cierres en un cubo, ¿vale? Vale, perfecto, me voy a poner en un cubo Y en metal lo voy a hacer para que sea más difícil aún Tal, lo que tú quieras Vale, chicos, por lo que tendremos que se supone que hacer Es picar una piedra, las típicas que están aquí O sea, aquí hay un montonazo de piedras Vamos a consumir una Y lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente, Mago Tú tienes que jugar como si estuvieras literalmente en una partida competitiva En plan, que no me hagas replays de la pared Cuando el muro esté a full de vida vamos a tener que dejarlo justamente a un toque A 75 más o menos de vida Arta, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué es este truco? No estoy entendiendo nada Lo que tenemos que hacer es saltar, cambiar el pico Y después saltar hacia adelante O sea, algo parecido a esto Salto, pego, fa... Vale, chicos, ahí está Y claro, chicos, ahí lo mataríamos Vamos a ver, vamos a intentar hacer el ejemplo de cómo lo matamos Pero, Arta, ¿qué mierda es esto? Cállate y aprende, chaval Que esto es una kilo gratis Como tú quieres, malísimo Pam Y ahora, chicos Uno, dos, pam Perdón Uno, dos, pam Ahí está, chicos Y claro, aquí pam, 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 pam Vosotros tendrías, obviamente, una escopeta o alguna cosa Que maten a un golpe y ya estaría Vale, pero esto de una privada está bien ¿Pero funciona realmente en una partida? Claro que funcione Y como te me pongas así, chaval Te hago pam, pam, pam Y eliminado Se dice que se puede ser inmortal Metiéndote con un coche A unas rocas determinadas Que están en el medio del mapa Y además, podrás hacer daño a tus enemigos Desde dentro Y ellos a ti No te verán Vale, chaval, subiros Yo voy detrás como los perros, eh Yo voy detrás para montar una fiesta Y así, tío Un poquito de música Dale, vamos a ir Dale, marca Dios, el ruso El instructor de los coches Vale, pues lo que tenemos que hacer, chicos Va a ser lo siguiente Bastante, bastante fácil Pero, 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 pero Espero que me salga la primera, la verdad Era poner una rampa aquí perfectamente Y después poner dos suelos justamente por aquí Pero, Arta, ¿qué estás haciendo? Te pegaría porque me has interrumpido Pero no pasa nada, chicos Vas a flipar que lo que voy a hacer Vale, ahora mismo rotaremos Esta escalera justamente por aquí Después de haber editado esta pared Y pondremos otra pared justamente por aquí Arta, ¿qué se supone que es esto? Vale, chicos He cambiado de coche Porque la malona Estaba un poquito complicado hacerlo Vale, entonces Lo que tendremos que hacer Es pegarnos lo máximo que podamos A la esquina derecha justamente Con la piedra Y ahora A salir y a entrar en el coche Pam, pam, pam Pam, pam, pam Ah, se había transportado el coche y yo no Arta, ¿qué es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Un ritual satánico o qué? ¿Un ritual satánico? Te lo vas a llevar cuando yo Yo, yo consiga lo que tengo que conseguir ¿Pero qué quieres conseguir? No lo ves en tu pantalla Pero yo sí lo veo ¿No? ¿Qué pasa? Arta, ¿qué haces? ¡No! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué me he muerto? ¡Vale, soles! ¡Estoy vivo! ¡Y estoy dentro! ¡Let's go! ¡What the fuck! O sea, pero que ¿Estás dentro de la roca? Sí, sí, sí Vale, vale Alguien que se ponga Mira, mira, mira ¿Eres inmortal? No, tío Otra vez por moverme Bueno ¿Habéis visto que sí que funciona, chicos? Lo que pasa es que Me he metido sin querer a la arena O sea, cuando entréis Por favor, procurar No meteros dentro de la arena O sea, moveros un poquito ¿Vale? Porque si no Obviamente fue una entetecla Que está ahí dentro Y al carrer Pero habéis visto Que podría haber disparado O sea, porque estaba debajo de la arena Y no podía Pero truco Funcional Y hack funcional Se dice que con este truco Puedes conseguir victorias Totalmente infinitas Y es simplemente Aterrizando donde el punto cero Y haciendo el siguiente truco Se dice que si tienes una piedra En infinito Y saltas mirando hacia adelante Saltarás muchísimo menos Que si saltas mirando hacia arriba ¡Buah! Este truco seguro que es de los mejores ¡No! Vale, chicos Os lo digo ya Vamos a tener que irnos al punto cero Y nos va a dar una ventaja inicial de la hostia Como sabéis El punto cero Literalmente va todo el mundo hacia allá Y nosotros también ¡A por la guerra! Ya, bueno ¿Estás preparado? ¡Ja, ja! Preparadísimo Genial Y ahora mismo no quiero que hagan los topos Tenemos que irnos al punto cero Justamente ahí, mago Y tienes que golpearte con la parte de abajo ¡Sí, sí! ¡Viene gente! ¡Viene gente! ¡Que viene gente! ¡Que viene gente! Vale, vale Caes, caes, caes Vale Y yo caigo ¡Lol! ¡Soy de los primeros! ¡Hay gente de aquí! ¡Uno muerto! ¡Veis chicos! A lo que me refería Vale, el otro está ahí ¡WTF! ¡Más gente aquí! ¡Más gente aquí! ¡Se me había bugado el mando! ¡Se me había bugado el mando! ¡Otro muerto! ¡Otro! ¿Qué está pasando? Vale, y el otro está justamente ahí, mago Acabo de pillar un arma Vale, lo veo, lo veo, lo veo Vamos a por él Lo reventamos, ¿eh? O sea, lo tendría que haber matado hace Hace ya 10 segundos Pero se me había bugado el mando Así que, chavalín ¡Chavalín, a tu casa! ¡A tu casa! Este truco es la leche Vale, vale, vale Chicos Vamos a lootear todo tranquilamente Y vamos a ganar la partida con esto Y vais a flipar con los trucos que voy a enseñar durante la partida Pero espérate ¿Aún hay más trucos? ¡Hombre, mago! ¿Tú qué te crees? ¿Que el tinto harto no se lo reserva para el final? ¡O qué chicas, venir! ¡Te sigo harta! ¡Vale, chavales! ¡Se está viniendo un maldito avión! ¿Dónde? ¿Desde cuándo hay aviones? ¡Pues desde hoy! ¡Vale, no se ha revivitado! ¡No se ha revivitado el avión! ¡Comió yo! ¡Ah, es buenísimo! ¡Ayúdame! ¡Vale, vale, vale! ¡Buena, chavales! ¡Escarame! ¡No, no sabéis dónde está! ¿Dónde está dentro un cubo? ¡Estoy rezando para que no me mate! ¡No está la rata! ¡No está la rata! ¡No está el ratatopo! ¡No está el ratatopo! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí arriba! ¡No cu no! ¡No cu no! ¡Aquí otro! ¡Vale, que 72! ¡Buena, que buena! ¡Qué buena, que buena! Pero, bro, ¿desde cuándo vuelve a haber aviones? Sí, sí, está la temporada 7, pero lo que no sabéis es que ha vuelto hoy, chicos. ¡Y vamos a por la peña! Yo estoy usando el truco de antes de saltar más, que es una locura, tío. O sea, avanzas que flipas. ¡Mira, mira! ¡Party la party! ¡Aquí hay gente! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Están muy apelos bots! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Te acaba de pasar? ¡Mira, mira! Están súper rotos, eh. ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Madre mía! ¡Lo que han durado! ¡Han durado menos que arte en la cama! ¡Ah! ¡Me acaba de dar, chicos! ¡Me he pegado una lampa! ¡Sí, sí! ¡Enfrente, enfrente! ¡Cúrate, cúrate! ¡Yo te cubro! ¡A por ella, chicos! ¡Ayudarme! ¡Es muy bueno, tío! ¡Legito! ¡Pam! ¡Una por aquí! ¡Una por aquí! ¡Vale! ¡Reporto tortas de oferta! ¡Vale, de oferta! ¡Vamos, está de oferta! ¡Pues yo también me voy a poner de oferta! ¡Vale! ¡51! ¡Una! ¡Vamos, vamo! ¡Vamos, matalo! ¡Vale! ¡Una! ¡Muertísimo! ¡Wooow! ¡Los acabo de matar a los tres, tío! ¡Que me están robando todas las kills! ¡Wooow! ¡Hay más gente, chicos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Que buena! ¡Vamos, vamo! ¡Esto es un no parar! ¡Vale, 29! ¡Vale, 29! ¡Vale, reventadísimo! ¡No queda heredísimo! ¡Que buena! ¡Que buena, mago! ¡Le está reviendo! ¡Dale, dale! ¡Spameas, pameas! ¡Pameas, pameas! ¡Dale, dale! ¡Vale, vale! ¡Reventadísimo, bro! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Otro muerto! ¡Madre mía! ¡Cómo apareció mi cubo! ¡Mátalo! 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 ¡Vamos para zona, chicos! ¡Corre! ¡¿Vale, reventadísarras?! ¡X-C-C-C-C-C-C-C-C-C! ¡Tomales! ¡Sumiros! ¡Corre, la vara hijo! ¡Corre que me muero! ¡Corre, Madreol! ¡Bona, chicas! ¡Vamos! ¡Adi, que busco sin gasolina! ¡Vale, chicos! ¡Está justamente ahí detrás! ¡Vamos a por ellos! ¡Sí, de hecho, está volando! ¡Está pulando, bro! ¡Reventadísimo! No! no! What the fuck Vale muerto uno? ¡Muerto uno! ¡Chicos, chicos! Venid! venid! No! No no Mierda Ahh! me derechene! Muro muero METEIS VAMOS VAMOS! Venga cojenta contigo Venga por favor No! 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 Vale salva salvate No! No! Cura, 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 ¿tienes cura o no? No, no, que voy a tener cura, pero están tocadísimos y son malísimos Y son malísimos Aquí detrás, no me lo estoy creyendo ¡No me lo estoy creyendo! Ah, está, ¿qué cojones? ¡No! Pero chavales, ¿dónde vais? Pero si me he quedado... ¡Cállate, cállate! ¿Qué quiere decir de dónde vamos? ¡Cállate, tío! ¿Qué ha sido el culpado de mi vida? ¡Pero si ha sido el maldito mejor en la partida! ¡¿Qué me ha hecho aquí?! ¡Cálmate, mago! ¡Tranquilízate, hombre! Si ha sido tu culpa no hace falta que grites, tío Si es que me habéis dejado vendido contra tres personas Tío, ¿qué queréis que ha... ¡Pero qué he vendido, Marta! ¡Que no tenía vida! ¡Estaba 30 de vida! ¡¿Qué hago?! ¡Me saco el PL! ¡¿Qué hago?! ¡Pero es que, tío! ¡Que estaba el pavo! ¡Uno en el suelo y otro le había metido 150! ¡Ya está! Ya no quiero discutir más con vosotros ¡Hasta, ya te ha sido el que te han matado también! ¡Oye, ya corré! ¡Paaaa! Hola, Marta Squad, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores vídeos de mi canal por ahí Y también tenéis el vídeo de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar No lo sé a la Minecraft O a lo que queráis ¡Adiós!